En su infancia estudió internado en el Patrocinio San José y posteriormente en el Internado Nacional Barros Arana. En 1960 egresó de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Ese mismo año realizó cursos de perfeccionamiento actoral en Nueva York. Su experiencia profesional incluye numerosas obras teatrales. Algunas de estas son Maracha de La Madre, Las Sirvientas, La Ópera de Tres Centavos, La Muerte de un Vendedor Viajero, El Avaro, quien le teme a Virginia Woolf, La Tempestad, El Vestidor, Enigmas y Largo Viaje del Día hacia la Noche. Por esta última estuvo nominado al Premio Altazor 2002 como gestor cultural y productor. Se destaca como fundador de los teatros El Túnel, 1970, Hollywood, 1976, Anfiteatro Locastillo, 1980, y El Conventillo, 1983. Ha actuado y dirigido en la profesión de la señora Warren, 2002, y Los Chinos, 2002. Con la obra parecido a La Felicidad realizó giras por La Habana, Caracas, Bogotá, Guatemala, San José y Ciudad de México. También ha estado de gira en Buenos Aires con Las Sirvientas, Fausto Sock y Los Chinos. Dentro del cine, se destacan sus actuaciones en el nominado, 2003, y Cachimba, 2004. Dentro de las distinciones que ha recibido se cuentan el laurel de oro y el premio APS, 1998, 1999 y 2001.